Restan cuatro jornadas, dos partidos fuera, dos partidos en casa, la toca otra vez viaje largo, si no el más largo de la temporada, y bueno, un equipo que está luchando por el playoff, otro equipo que está por mantener la categoría. Ahora todo el mundo se juega a cosas. Sí, sin duda. Hablábamos de estas semanas pasadas, hace dos jornadas concretamente, el Deportivo Fabril juega contra el Angreo, con opciones a engancharse al grupo de arriba. Después han ganado esas dos derrotas, que le han mandado directamente por intentar luchar por no meterse en ese carro de abajo y salir de ahí. Como suelen ser los finales de liga, casi siempre, el final de liga en este grupo es muy entretenido y como hemos visto la semana pasada, con partidos muy complicados para todo el mundo, porque todo el mundo se está jugando cosas. Hablaban la gente del final de liga el año pasado, también estábamos en la misma dinámica, que hagan 12 puntos, estás en playoff, pero como que la sensación es diferente, como que el equipo, comparado con el año pasado, llega de menos a más, los rivales no llegan con esa dinámica que tiene el guijuelo. Al final, si miramos los números, el más fiable es el guijuelo. Bueno, puede ser, pero ya sabemos que esto cambia con un resultado y nosotros tenemos que seguir concentrados en intentar hacer las cosas bien, en seguir compitiendo. Es verdad que si comparamos, que nosotros ya hace tiempo porque intentamos no hacerlo, pues es verdad que la buena noticia es que yo creo que este año llegamos con mejor fondo de armario, por así decirlo, a este final de temporada, a pesar de la complicación del otro día de Cambil. Pero bueno, yo creo que hay gente que acaba de salir de lesión, que está recuperada y que, bueno, pues lo normal es que no vuelva a recaer ahora o que no haya lesiones con esos jugadores. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido sí que puede ser que estemos un pelín mejor que el año pasado. Hablar de ausencia, no va a estar Cristóbal, Cambil no va a estar, no sé, una o dos semanas, Quintana está ahí ya en la recta final, el resto también, ¿no? Sí, esperamos que Cambil solo sea este partido, un poco por lo que nos han dicho, es decir que, bueno, le tenemos un poco más entre algodones casi por precaución, ¿no? Y porque a nivel ecográfico, pues no tiene ninguna rotura, parece que es mucho menos. Entonces, bueno, yo creo que la semana que viene seguramente esté disponible y eso es un poco de lo que hablaba. Tenemos algún jugador apercibido con cuatro amarillas, pero bueno, seguimos haciendo convocatorias de 18 y eso para nosotros es un lujo comparado con lo que teníamos que hacer el año pasado, que eran malabares, ¿no? Y a veces ir a competir con 16 en el banquillo, de los cuales alguno está un poco pintado, por así decirlo. Entonces, bueno, estamos bien en ese sentido, como decía, y en el caso de Quintana, pues sigue dando pasos hacia adelante. Es difícil que pueda llegar a competir este año porque evidentemente no vamos a arriesgar con él y él tampoco va a arriesgar, sin duda. Pero bueno, es buena noticia que ya esté con las botas por el campo de nuevo, pues haciendo cada vez más cosas. Ellos tienen también alguna contra baja. No sé si es pendiente del primer equipo, porque el primer equipo juega el sábado, así que van a estar todos disponibles, que tal no hay un par de jugadores que tienen pulsación y lesión. Bueno, sí, hemos visto que hay algún jugador concretamente su delantero, ¿no? Que acabó el otro día con esas molestias, con el parte que han sacado del primer equipo, la información que han sacado respecto al primer equipo, pues es un jugador que está siempre en dinámica con ellos, tienen la baja por la doble amarilla de otro jugador. Y bueno, algunos jugadores que vienen con molestias previas, como son, pues bueno, Milán y Lache, no sabemos en qué condiciones estarán. A ver, el primer equipo, bueno, juega el sábado, pero bueno, tiene un viaje largo, juega afuera. Bueno, hay a veces que, el ejemplo fue el día del Rayo Cantabria, con los dos jugadores que llegaron a tiempo para jugar contra nosotros, que coincide que los dos acabaron expulsados, bueno, hay a veces que también eso, aunque no juegues y hagas un viaje largo con el primer equipo, pues le pasa factura al jugador. Pero bueno, no nos centramos excesivamente en eso, sí que lo contemplamos o lo estudiamos, pero los importantes somos nosotros y eso es a lo que le hemos intentado dar importancia a esta semana, a lo nuestro y después, pues bueno, a darle las herramientas al jugador de la información que podamos tener. Quizás ellos tienen más necesidades, sobre todo porque tienen que ganar en casa, que el que jugó, no sé si hay que jugar con esa herramienta de que no te vas a ir a tumba abierta en este tipo de partidos, o sea, al final el que jugó lo tiene un colchón y estamos hablando de equipos que es que tienen que ganar por lo menos en casa para no meterse en problemas, ellos tienen tres puntos por encima del descenso. Sí, a ver, lo hemos hablado en algunos partidos que, bueno, por ejemplo el caso de la Arandina, recuerdo, ellos sí que tenían una necesidad imperiosa de ir a por el partido, ya no podían dejarse, ya te digo, ni siquiera un empate, yo creo que les vale. Y bueno, sí que nosotros lanzamos ese mensaje a los jugadores, pero bueno, tampoco sin ir a tumba abierta, por supuesto, pero tampoco sin ir, ¿no?, a ver qué es lo que pasa, a ver, es decir, bueno, intentamos usar todas nuestras armas ofensivas y después intentar minimizar lo ofensivo del rival sin centrarnos en exceso en eso, porque a veces yo creo que también te puedes jugar malas pasadas en función a lo que vaya sucediendo durante el partido. Lo que sí es verdad es que habrá momentos, habrá momentos de partido que los marcará el resultado, que los marcarán los goles, y ahí sí que, pues bueno, nosotros intentamos tener, como te decía la pregunta anterior, toda la información posible y sobre eso, pues manejar esos tiempos de partido. ¿Cómo está Totti? El otro día le vimos jugar aquí, ahora que van por hierro natural, ya sabemos un poco los problemas que está teniendo esta temporada, ¿está bien para el tramo final? Al final es uno de los jugadores más importantes de la plantilla. Sí, es de uno de los que, bueno, sin hablar de nombres, pues tenía en mente cuando me preguntabas anteriormente. Bueno, la pena fue que recayera el día de Rayo Cantabria, con la misma molestia muy parecida a lo que le sucedió el año pasado. La buena noticia es que, bueno, pues está a buen nivel, yo creo, está recuperado, el otro día ya acumuló unos minutos, hemos ido despacio con él y, bueno, en el día a día está entrenando a buen nivel, como uno más, y ese es uno de los jugadores que, bueno, pues no debería de pasar nada y se suma la causa para acabar con efectivos en la parte de ataque, concretamente ahora y también de dentro, pues en este final de temporada. Se une a, yo creo, el buen hacer de sus compañeros a la línea de ataque, que ahora, pues bueno, están en buen momento, está la cosa complicada para el cuerpo técnico a la hora de elegir y, bueno, cuando hemos tenido que elegir, ellos lo han entendido y han sabido interpretar. Hemos tenido a Xavi de titular haciendo cosas buenas, a Xavi el otro día entrando de suplente haciendo cosas buenas, lo mismo con Garba, incluso Díaz, que Xavi ha sido titular, ha marcado y Garba no ha entrado y también ha marcado. Yo creo que eso es una buena noticia para el mijuelo porque creo que arriba ahora tenemos efectivos suficientes para competir. Eso es bueno para la recta final, además, tiene pinta de que se va a alargar. Sí, ojalá, ojalá y sin duda yo hablo con ellos, no en exceso porque, bueno, en este tramo final de temporada yo creo que ya hay que hacer más que hablar, que es lo que yo les transmito, pero bueno, cuando alguno se acerca no tengo ningún inconveniente y, bueno, entiendo que hay gente que a lo mejor esté en algún momento un poco más molesta porque no haya jugado, porque es lógico, eso es buena señal porque todo el mundo está metido, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo tiene ambición, pero yo creo que están entendiendo que, bueno, que tomar decisiones cuando el equipo está arriba y cuando el equipo está bien, pues son difíciles y la gente, no sé desde fuera cómo se ve, pero yo veo que hacemos los cambios y que, bueno, la gente aporta, está metida, que hay gente que ha estado calentando y luego decidimos que no va a entrar porque agotamos los cambios o porque no creemos que sea conveniente y sigue trabajando, sigue metida, eso es importante. Entonces, bueno, a ver si nos siguen respetando las lesiones como hasta ahora, que están siendo mínimas y, bueno, vamos, también se van limpiando algunos jugadores de forma natural y llegamos a estos últimos partidos pues con las mayores garantías en cuanto a número de jugadores. Gracias.